Por ejemplo, hoy decían algunos, Bucetich llegó a Guadalajara a negociar con Chosfue a comentar el partido de Tecos. Envitado al partido de Tecos. La negociación es mañana. ¿La qué? La negociación es mañana. Ah, o sea, los fuentes han dicho que Bucetich... Mañana, las negociaciones son mañana. No, van a platicar, no es un hecho, hay que platicar primero y ver. Pero ¿sabes qué? Jesús Hernández tuitea que ya van a subir, creo que la nota al portal de la afición, fueron a entrevistar a Bucetich, y sí parece que ya le da un par de declaraciones, que sí ya ha habido un contacto, que está pidiendo refuerzos de primera línea para Chivas. ¿Bucetich? Sí, que pidió mucho. Y no lo culpo. El tipo tiene un prestigio que lo tiene que salvar después de cómo se lo pisotearon en la selección. Sí, porque ahí no le dieron chance. Él hubiera llevado a la selección al Mundial también. Sí, ningún problema. No, bueno, contra Nueva Zelanda hacemos un equipo aquí en TBC y la libramos. ¿Y contigo de árbitro? ¿Y de portero, Chirino? No, de técnico. ¿Ah, de técnico, Chirino? De técnico. Ah, bueno, porque... Primera decisión. Fuera del equipo.